¡Buenas a todos ustedes! ¡Buen! ¿Cómo podéis ver? Y estoy al lado de este, del Canis Body, ¿vale? Este coche, ¿vale? Está descatalogado, no está literalmente en la tienda, o sea, bueno, digamos que no está lo que va siendo aquí cuando lo vas a comprar, en su hotel San Andreas, pues no está, ¿vale? Ni en ningún otro sitio, solamente simplemente me lo compré lo que va haciendo cuando sale en el taller de, bueno, en el concesional de Simeón, es el único sitio donde se puede comprar este coche, ¿vale? Actualmente, y nada, lo vamos a tonelar, vamos a ver qué es lo que tiene, además de que este coche es el que lleva a Treble en la misma historia. Una vez, puedes robar cualquier coche con Treble, ¿vale? Pero el suyo, suyo es este. Incluso puedes subir las escalejas estas. Ah, pues no, ¿sabes? Ah, pues sí. ¡Vamos! La subió, la subió. Ya empezamos. Al giro, coche que me encuentro. En fin, vamos a ver qué es lo que tiene. Este coche. Ahí va. Lo que tiene muy poca cosita, si no voy mal, ¿vale? Lo gracioso de estos talleres es que tú entras de cara y luego sales de cara. O sea, ¿dónde recula? Eh, 67 y nada más para reparar. Vale. Eh, blindaje. 100%. Eh, freno, mande lo mismo. Eh, parachoques. ¿Qué tienes? Para choques frontal, ¿vale? Tienes de serie personalizado 1 y personalizado 2, ¿vale? Eh, pues este mismo. Me gusta. Eh, traseros. Tenemos de serie personalizados 1 y personalizado 2. Pues, prefiero más el 2, claramente. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? Chasis. ¿Qué tienen estos de serie? Tapafaros. Escalores laterales, ¿vale? Escalores laterales o toma de aire. Toma de aire, ¿dónde está esto? Ah, lerones con toma de aire. Yo las estoy viendo. Vale, eh... Pues... No sé qué voy a decirlo, la verdad. Una de estas dos cosas. Si puede ser en las dos. Cosa que dudo. ¿Se puede en las dos? ¿Se puede en las dos? ¿Se puede en las dos? No, 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 no. No, pues escalones, perdido más escalones. Eh, motor al tope. Vamos a quitar las estrellas de aquí. No es posible ninguno. Guardabarros. Tenemos de serie. Eh, pintados. Ojo. Eh, pintado 1. De fibra de carbono 1. Eh, juego pintado 2. Y este sería el... El de carbono. También 2. Que es juego de fibra de carbono 2. Eh, pues... Hmm. Hmm. Ya se me ha quedado bugueado. Yo no puedo ir pa'lante, tío. Ya se me ha quedado bugueado. Pues la verdad... No sé qué decirte. Este mismo. A ver, voy a poner esto para que se me buguee. Si no, no me deja girar. Calandra. Tenemos de serie. Calandra personalizado 1. La 2. La 3. La 4. Y ya está. Esta. Me gusta más, la verdad. Capón. De serie. Con toma de aire. De carbono. Eh... Prominiente de carbono. Tomas de aire. Eh... La de carbono. Y... Cuernos de toro. Cuernos de toro. Ahí, vamos ahí. Claxon. Mira. Será la primera vez que voy a poner un claxon. Y me gustaría la de camión, tío. Luces. Luego ya decidiremos. Esto del diseño, al ser... Al ser todo terreno, no me convence mucho. Así que no lo voy a poner. Y lo que sí es lo que va siendo mi matrícula. Y lo voy a poner la mía. Y lo voy a poner de color negra. Vale. Pintura luego. Jaula antivuelco. Pues... Sin jaula. Esto sería cromada. ¿Vale? Te parece que vas al safari. Eh... Cromada. Con... Guarda. ¿Vale? Eh... Fibra de carbono. Fibra de carbono. Guarda. Con guarda. Y este sería ya directamente. Toma esta que es... Cromado con... Guarda. Y... Y encima con cuernos. ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? Vender nada. Transmisión de carreras. ¡Oh! Mierda de carreras. Turbo tuneado. Ruedas. Tipo. Todo terreno esto. Todo terreno. Bueno, 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 bueno. Estas. Llanta de cromada, ¿no? Diseño. Vamos a ponerle el diseño. ¿Vale? Mejoras. Antibala. Y... ¿Qué más? A ver. Ya empezamos otra vez con el que no puedo girar la cámara más allá, tío. Ventanillas. A ver, espérate. Es que yo no sé qué tiene últimamente esto. Que no deja poner las cosas como he debido. Ahora. Maldita cámara que se buguea. Eh... Ventanillas. Tenemos. Luego puedo girar. No, tío. Otra vez no. ¿Vale? Aluminio claro. Oscuro. Y esta es la limusina. Y lo único que tiene es eso de ahí. Vale. Pintura. Color principal. Esto sería el emblema de la crew y ya está. ¿Vale? Vale. Color principal. El de la crew. El cromado. ¿Vale? Luego tenemos los mates. Uy. Los mates. ¿Vale? Y luego los metalizados estos. Que pues el oro... No diría yo que no, ¿sabes? En fin. Clásico. Este es el que menos se ve la mugre, tío. Aunque creo que le voy a poner un naranja. Un naranja. Es que está bien en el que estaba. Aunque el amarillo y melón. Este. No diría yo que no. Amarillo y melón. Amarillo y melón. Y ahora quedaría una pequeña cosa. ¿Dónde estaba esto de la crew? Ahí delante. ¡Neh! No. Vale. Ruedas. Con el humo lo pondría... Verde. Porque esto es más verde que otra cosa. Y el... No, mentira. Y luego sería el color de la llanta. Este mismo. ¡Hala! Hecho. Ya está. Me puedo largar. A ver si he visto a alguien. Hace mucho ruido el arrancar, ¿eh? Lo que frena demasiado, ¿eh? También he dado cuenta de que frena demasiado. ¿Qué te han visto? Me gustaría que hubiese... Algo allá atrás, ¿sabes? Que se pudiese poner, pero no se ha puesto... No se pone nada. ¡Puena! No sé por qué se ha parado ahí, el imbécil. En mitad de la carretera. En plan, toma, me paro, ¿sabes? No hay ni semáforo ahí. ¿Te viste loco? Me ha girado para un lado, luego para otro. ¿Verdad? De carretera, tú. Eso sería por dentro, ¿sabes? O sea... Si no estuviese este, es normal. Toma, gilipollas. ¡Toma, tirito! Otro, otro. Venga, venga, huye ahí. Me enseñan, ¿eh? La payasa, ¿eh? Toma. No hay nadie aquí, tú. Me lo meto. Lo meto y vamos a ponerle, creo que las luces de color blancas, pero blancas totales, ¿sabes? Aunque creo que lo de arriba, el techo ese, creo que lo voy a quitar. No me llega a convencer mucho. O sea, lo de ahí arriba no me convence mucho. Esto era jaul antivuelco, ¿no? Venga, vamos. Aquí está sola. No me llega a convencerle el todo, tío. Nada más que está muy sucia. O sea, se la quito. Aguduces. Faros. Voy a poner las blancas. Ahora sí. A salir. No sé tampoco qué es lo que me costó, ¿vale? Sé que me costó dinero, claramente. Pero no sé qué es lo que me costó en el... En lo que va siendo... Cuando me lo compré ahí en el Simeon. Tampoco creo que costase mucho este... Este... Este todo terreno. Esta camioneta o lo que sea esto. No, ¿qué es? Un todo terreno. Vale. Vamos a hacer una cosa y es... Vamos a ir... Todas las puertas. Preferencia del vehículo. Todas. ¡Paca! Vale. Se abre también la puerta de atrás, ¿vale? El maletero. Aquí va a poner tus compras o cualquier otra cosa. Como la caza o lo que sea. En fin. Por lo menos por dentro no está tan sucio y tan asqueroso como por fuera. Porque es que por fuera hay unos sitios, tú que... Antes de tunearlo dices, hostia, ¿sabes? Este ha echafado. Sí, es que tiene mugre. Es que tiene mugre. Mira, ahí tiene mugre. Aquí tenemos el motor. Lo raro es que este motor está mejor diseñado que otros coches, tío. Es que incluso hay algunos motores de los nuevos que dices tú, ¿qué coño? ¿Sabes? Pero este está... Pero bien diseñado, macho. Preferencia del vehículo. Ninguna puerta. Es que tiene mugre por todo y bolladuras y de todo, tío. Pero bueno. Es así. Tuneado completo. Lo vamos a llevar allí a su sitio, donde estaba. Pip, 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 pip. ¡Cataos, fetinos! ¡Buah! ¡Perfecto! A ver este si no gira. Perfecto, no gira. Ahí, ahí, ahí. Investiendo ahí a todo. ¡Uy, va! Mira, aquí más. Sí, hay que aprovechar regresando los cuernos tú, para investir. Unos toros. Mira que dice Gerard. Tengo algo para ti, pero yo voy a pasar de ti igualmente. Maldito Gerard, eres un pesado. Realmente está bien, está chula. Sí, está chula. No me quejo. Pero claro, siempre hay coches mejores, porque realmente, sí es verdad que hay escasos espacios. Y si tuviera espacio, seguramente que me le quedaría, pero lo dudo bastante por el mero hecho del espacio. Pero sí, me encantaría haberme la quedado. O sea, no sé yo hasta qué punto esto seguirá conmigo. Pero de hecho, aquí se puede poner el cuernos y esas joyitas, pues realmente está chula. Y no sé si hacerle un hueco y todo y quedármelo. Porque está chula. Lo malo es eso. No tengo huecos. ¡Foxstar! A ver si nos pones un edificio de 100 plazas y podemos meter ahí 100 coches. En fin. Aquí tenemos el tuneo de este. No sé si en P5 y Xbox, en las nuevas generaciones. Creo que ahí, no sé si me dijeron que había una de 100 garajes o no. No sé, no tengo ni idea. Pero aquí, pues no. Es que realmente molaría aquí también. Es que no sé si está realmente el de 100 plazas en el... Algo me dijeron, pero no lo estoy muy seguro. Luego se lo preguntaría a mi amigo Barry. En fin. Aquí está el tuneo de este coche. El... El Canis Body. ¿Vale? O sea, no me acordaba que era Body. Sé que era Canis, pero no Body. En fin. Espero que os haya gustado. Y de ser así, pues ya sabéis. Suscribiros para más tuneos. Hasta la próxima. Adiós.